míralo aquí reinado tomate tu buen café coño llegó la gitana la gitana de hierro mi querida amiga buenos días este no este tú no lo conociste nunca no es el radio no el radio óptica de los años 70 yo no pensaba ni nacer pero también lo viste en alguna casa este radio no lo busque que no existe cuando se vino boni a mirar nada cuba si no se recuerda de mí si se acuerda y tiene como una cosita parece que te lo podían enganchar de la mano y este radio era muy parecido a radio de ahí no 74 que también está aquí que ya se ha perdido también menos la loba dice que tuvo uno dentro de ese clóset en la sí pero estos dos radios no es que yo lo diga no yo no lo voy a decir porque todo el mundo dice que el león búscalo pero los cuentos en los vidas porque ya está en los 34 también son casi iguales pero no son vamos a buscarle amor y el socorro que le gusta el socorro también y ya no tengo casi de todo wow era el socorro y boni yo nunca había visto el ventilador aquel que tienes allá en la esquina así con con hierrito por fuera no lo había visto ese me lo regaló mi hermano el problema es que no tenía donde ponerlo y ahora en la mañana lo puse por ahí ya no existe que te invito a que pases por tu joyero favorito rey joyería en el 64 87 del sábado web y las 8 estrellas en miami florida 33 144 donde no necesitas crédito para comprar recuerda de que si mencionas el nombre del gran coleccionista de cuba rey joyería tendrá la cortesía de darte un descuento adicional dependiendo de la compra que usted haga aquí tiene su teléfono 786 354 6908 así que no pierda la oportunidad y ama rey